¡Hola campeones y campeonas! ¿Listos para una caminata quema-grasa? Una rutina sin saltos para que todos lo podamos realizar. Empezamos nuestro calentamiento dando un puño lateral y enviamos el brazo contrario con un círculo hacia afuera. Extendemos muy bien el brazo, giramos muy bien la cadera y también giramos nuestros tobillos. Vamos a calentar todo nuestro cuerpo. Giramos. Vamos. Damos un golpe con toda nuestra energía lateral. Vamos. Arriba ese brazo bien extendido. Vamos a cambiar de lado. Puño y círculo. Arriba ese brazo. Abdomen siempre contraído. Vamos. Recuerden, pueden descansar cuando ustedes lo necesiten. Solo escuchen a su cuerpo. Él les va a decir qué es lo que necesita. Vamos. Vamos. Arriba ese brazo. Extendemos bien. Energía en ese puño. Vamos ahora a ponernos de lado y vamos a salir con un pie lateral. Subimos talón al glúteo y mandamos un puño hacia arriba. Vamos. Vamos. Aplauso en el medio. Talón al glúteo. Subimos de brazo. Vamos. Despacio. Al frente arriba. Arriba. Vamos. 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 Calentamos todo nuestro cuerpo. Vamos, próximo ejercicio. Subimos rodillas arriba y nuestros brazos en forma de L abren y cierran. Suban la rodilla hasta donde puedan. Vayan siempre a su velocidad. Vamos. Calentamos nuestro cuerpo. Arriba. Vamos. Excelente. Próximo ejercicio. Vamos a hacer un squat lado a lado, partiendo desde el centro. Vamos. Bajen hasta donde puedan. Vamos. Calentamos nuestro tren inferior. Bajamos. Un poco más. Excelente. Vamos a irnos a un lado y vamos a dar pasos laterales por detrás. Y vamos a abrir la rodilla. Vamos a calentar la cadera. Vamos. Abrimos la rodilla. Suban la rodilla y abran hasta donde puedan. Vamos. Calentamos. Nos preparamos para nuestra primera ronda. Vamos a hacer una zancada hacia atrás. Topamos el piso y subimos los brazos. Si podemos subir los talones, pues subimos los talones. Vamos. Topamos el piso. Subimos los brazos. Y si podemos subir los talones, subimos los talones. Si no podemos subir los talones, no hay problema. Nos vamos a quedar con los pies pegados en el piso. ¿Ok? No hay problema. Ustedes decidan. Vamos. Vamos. Abrimos sus brazos bien extendidos. Si no pueden tocar el piso, no hay problema. Bajen hasta donde puedan. Vamos. Marchamos. Próximo ejercicio. Vamos a hacer una corrida rápida y teniendo en puestos sin despegar los pies del piso. Ahora. Vamos. Movemos nuestros brazos. Rápido, 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 rápido. Espalda derecha. Abdomen contraído. Vamos, 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 vamos. No despegamos las puntas de los pies del piso. Movemos de sus brazos. Rápido, 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 rápido. Vamos. Vamos, 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 vamos. Excelente. Marchamos. Próximo ejercicio. Vamos a dar tres puños de los lados. Y vamos a mandar un gancho por abajo, ¿ok? Vamos. Tres golpes. Un gancho por abajo. Vamos. Tres golpes. Gancho. Quiero que giren también el talón al momento. Que damos nuestro gancho. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tres golpes. Gancho por abajo. Tres golpes. Vamos, marchamos. Próximo ejercicio. Ganchos por el medio. Lado a lado. Y giramos esos tobillos, ¿ok? Vamos, golpe. Golpe, golpe, golpe. Giramos. Fuerza en esos golpes. Vamos. Giramos los tobillos. Fuerza. 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 Vamos. Lo están haciendo muy bien. Vamos, campeones y campeonas. Disfrutamos de esta rutina. Fuerza en el golpe. Excelente. Vamos, chavos. Próximo ejercicio. Vamos a hacer dos jacks. Sacando los pies a cada lado. Y vamos a subir la rodilla. Dándonos golpes por debajo de la rodilla. ¿Ok? Vamos, jack. Jack, subimos la rodilla. Aplauso por abajo. Si es que no pueden dar un aplauso por abajo de la rodilla. No se preocupen. Solo suben la rodilla. Vamos. Arriba, rodilla. Excelente. Vamos, arriba. Arriba. Vamos. Muy bien. Arriba. Marchamos. Próximo ejercicio. Vamos a simular que tenemos una pelota muy pesada. Y vamos a dar golpes. Al lado. Al medio. Lado contrario. Al medio. Lateral. Al medio. Lado contrario. Vamos. Súper fuerte esa pelota. Damos un golpe súper fuerte. Vamos. Giramos. Abajo. Golpes fuertes. Vamos de sus brazos. Excelente. Golpe fuerte. Vamos. Súper fuerte. Golpeamos contra el piso esa pelota. Vamos. Excelente. Vamos, 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 vamos. Se acaba. Marchamos. Próximo ejercicio. Vamos a dar una patada al frente. Giramos la cintura y subimos la rodilla. ¿Ok? Vamos. Pensamos el movimiento. Patada. Regresa. Giramos la cintura. Subimos la rodilla. Giramos. Patada. Giramos. Rodilla. Giramos. Patada. Giramos. Rodilla. Vamos. Lo tenemos. Arriba. Vamos. Patada al frente. Giramos. Rodilla. Vamos. La patada. Sube primero la rodilla y después sube el pie. ¿Ok? Es por partes. Vamos. Controlamos. Subimos rodilla. Sube el pie. Excelente. Marcha. Vamos. Próximo ejercicio. Cambiamos de lado. De igual manera. Patada. Vamos. Patada. Giramos. Rodilla. Vamos. Giramos. Patada. Giramos. Rodilla. Giramos. Patada. Giramos. Rodilla. Muy bien. Vamos. Suban esa patada hasta donde puedan. Si no la pueden subir muy arriba, no hay problema. Lo importante en esta rutina es movernos. Vamos. Energía. Vamos, 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 vamos. Arriba esa rodilla. Marchamos. Próximo ejercicio. Vamos a subir sus brazos al cielo. Y vamos a dar un crunch lateral con la pierna extendida, ¿ok? Medio tiempo un lado, medio tiempo el otro. Arriba brazos, vamos. Arriba. Controlamos el movimiento con el abdomen. Apretamos el oblicuo. Arriba la pierna. Vamos. Un poco más. Lado contrario. Cambiamos de lado. Excelente. Arriba esa pierna. Vamos. Están haciendo increíbles el día de hoy. Arriba. Una rutina con mucha intensidad. Con mucha energía. Caminamos. Próximo ejercicio. Tres botes en el piso. Y enviamos esa pelota al frente. Empujamos muy, muy fuerte al frente. Vamos. Tres botes en el piso. Al frente. Vamos. Tres botes. Al frente. Quiero ver esa fuerza al momento de empujar la pelota. Fuerte. Fuerte. Vamos. Tres golpes. Al frente. Fuerte. Fuerza. Vamos. Que trabajen esos brazos. Excelente. Vamos. Un poco más. Al frente. Excelente. Vamos. Chavos. Próximo ejercicio. Vamos a subir esa rodilla y vamos a tratar de haber con un golpecito, con nuestras manos en triángulo y llevamos codos al frente. Vamos. Golpe. Golpe. Codo. Codo. Vamos. Manos en triángulo. Codo. Codo. Quiero llevar fuerza en ese golpe. Codo. Codo. Vamos. Fuerza. Fuerza. Al frente. Al frente. Vamos. Golpe. Golpe. Al frente. Al frente. Al frente. Vamos. Golpe. Golpe. Al frente. Al frente. Intensidad en esos golpes. Vamos. Arriba. Fuerza. Vamos. Marchamos. Excelente. Hemos terminado la primera ronda. Vamos a continuar con nuestra segunda ronda. ¿Ok? Nos preparamos. Vamos a repetir. Toque al piso. Vamos. Brazos al cielo. Arriba. Toque al piso. Vamos. Al cielo. Arriba. Recuerden. Si no pueden subir los talones. Nos quedamos con los pies pegados al piso. No hay problema. Y bajen hasta donde puedan. Vamos. Arriba esos brazos. Bien extendidos. Lo están haciendo increíble. Vamos, campeones y campeonas. Fuerza en esta rutina. Arriba brazos. Abajo. Vamos. Arriba. Extendemos. Pasos al cielo. Excelente. Marchamos. Próximo ejercicio. Se simulamos correr de manera rápida. Movemos bien esos brazos. No despegamos las puntas de los pies. Ahora. Vamos. Vamos, 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 vamos. Espalda derecha. Ardomen hacia adentro. Vamos, 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 vamos. Brazos. Última ronda. Hay que darlo todo. Movemos rápido esos brazos. Rápido, 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 rápido. Vamos. Sé que lo pueden hacer. Vamos. 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 Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Yo sé que sí. Vamos. Vamos, 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 vamos. Un poquito más. Un poquito más. Marchamos. Próximo ejercicio. Tres golpes laterales y un uppercut. ¿Ok? Vamos. Tres golpes laterales. Uppercut. Tres golpes laterales. Uppercut. Recuerden girar el tobillo al momento de dar el uppercut. Giramos el tobillo. Giramos el tobillo. Vamos. Fuerza en ese golpe. Por abajo. Vamos. Fuerza. Fuerza en esos golpes. Vamos. Energía. Excelente. Vamos. Vamos. Calorías. Mientras más fuerza. Le metemos a nuestros golpes más calorías. Vamos a quemar. Marchamos. Marchamos. Próximo ejercicio. Vamos a hacer unos hugs. Y vamos a también a girar esos tobillos. ¿Ok? Vamos a meterle más fuerza en esos golpes ahora. Vamos. Giramos. Golpe. 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 Vamos. Giramos los tobillos. Giramos. Fuerza en ese golpe. Vamos. Quiero ver ese golpe. Más fuerte. Más fuerte. Excelente. Vamos. Lo están haciendo increíble. Vamos. Giramos los tobillos. No se olviden. Giramos. Se acaba. Un poco más. marchamos. Próximo ejercicio. Dos jacks. Y rodillas altas con aplauso por debajo de la rodilla. ¿Ok? Vamos. Ahora. Jack. Jack. Por abajo. Vamos. Jack. Jack. Por abajo. Excelente. Vamos. Arriba sus brazos. Arriba. Abajo. Vamos. Disfrutamos la rutina. Y no se olviden de dejar su pulgar arriba. Si les gustó esta rutina, se los agradeceré mucho. Vamos. Arriba. Marchamos. Próximo ejercicio. Vamos a coger esa bola. Vamos a darla súper fuerte contra el piso. Al lado. Al medio. Y al lado contrario. Vamos. Fuerza. Al lado. Regresamos centro. Vamos. Lado contrario. Vamos. Fuerza en ese golpe. Tomamos esa pelota fuerte contra el piso. Vamos. Fuerte. Fuerte. Vamos. Vamos. Más fuerte esa pelota. Centro. Lateral. Fuerza. Fuerte ese golpe. Excelente. Vamos. Vamos. Un poco más. Vamos a esos brazos. Fuerza. Excelente marcha. Próximo ejercicio. Vamos a dar una patada lateral. Giramos la cintura. Arriba rodilla. Ahora. Vamos. Patada. Giro. Rodilla. Giro. Patada. Giro. Rodilla. Giro. Patada. Giro. Rodilla. Vamos. Están haciendo increíble. Eso. Pensamos en el movimiento. Subimos esa patada hasta donde podamos. Arriba. Patada. Giro. Rodilla. Giro. Patada. Vamos. Se acaba. Vamos. Excelente. Marchamos. Próximo ejercicio. Cambiamos de lado. Vamos a meter la energía en esa patada. ¿Ok? Últimos minutos de nuestra rutina. Hay que darlo todo. Vamos. Patada. Giro. Rodilla. Giro. Patada. Giro. Rodilla. Giro. Patada. Giro. Rodilla. Excelente. Vamos. Fuerza en esa patada. Vamos. Giramos con fuerza. Trabaja nuestra cintura. Vamos. Arriba. Vamos. Se acaba. Un poco más. Marchamos. Próximo ejercicio. Brazos al cielo. Subimos. Pierna lateral. Extendida. Crunch. Medio tiempo. Medio tiempo. Vamos. Arriba brazos. Crunch. Vamos. Controlamos el movimiento. Vamos. Contraemos el oblicuo. Arriba. Suban hasta donde puedan la pierna. Cambio de lado. Excelente. Lado contrario. Arriba. Arriba. Crunch. Apretamos el oblicuo. Excelente. Se acaba. Arriba. Marchamos. Próximo ejercicio. Tres botes con el piso. La pelota. Y empujamos al frente. La lanzamos. Esa pelota fuerte. Al frente. Vamos. Al frente. Vamos. 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 Un, dos, tres. Al frente. Un, dos, tres. Al frente. Vamos. Vamos. Súper fuerte. Al frente. Vamos. Fuerza. Fuerza. Empujamos fuerte esa pelota. Fuerte. Vamos. 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 Tres botes. Fuerza. Al frente. Se acaba. Marchamos. Vamos. Último ejercicio. Rodillas. Arriba. Golpe, golpe. Y codo. Codo. ¿Ok? Manos en triángulo. Vamos. Golpe, golpe. Codo. Codo. Vamos. Golpe, golpe. Codo. Codo. Quiero ver ese golpe fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, fuerte. Vamos. Fuerza. Fuerza. Al frente. Al frente. Fuerza. Fuerza. Vamos. Eso. Fuerza. Fuerza. Vamos. Último ejercicio. Muy fuerte. Vamos. Golpe, golpe. Vamos. Fuerza. Se acaba. Excelente. Hemos terminado nuestra rutina. Respiramos. Pero vamos a hacer un estiramiento súper cortito. ¿Ok? Vamos. Ahora nos movemos lado a lado. Relajamos los brazos. Vamos. Movemos de esa cintura a los lados. Vamos. Vamos. Vamos calmando nuestro corazón. Bajando esas pulsaciones. Nos movemos lado a lado. Talón al glúteo. Excelente. Vamos ahora. Talón al glúteo. Tratamos de buscar el equilibrio. Si necesitan sostenerse de la pared, lo pueden hacer. Respiramos. Vamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Cambiamos de lado. Talón al glúteo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Excelente. Separamos nuestras piernas. Bajamos nuestro tronco. Relajamos cabeza. Hombros. Brazos. Vamos hacia un lado. Doblamos un poquito esa rodilla. Mientras la otra queda extendida. ¿Ok? Cambiamos de lado. Flexionamos una rodilla. La otra extendida. Nos quedamos unos segundos ahí. Nos mantenemos. Regresamos hacia el centro. Vamos a bajar profundo. Una sentalla profunda. Y vamos a enviar las rodillas hacia afuera con ayuda de los codos. Nos besamos lado a lado. Lado a lado. Despacio. Despacio. Subimos. Lo último que subes nuestra cabeza. Despacio. Despacio. Muy bien. Vamos. De pie. Hacia un lado. Brazos extendidos. Jalamos un poquito de una mano. Centro. Vamos lado contrario. Inclinado. Extendemos. Jalamos un poquito. Centro. Y ahora vamos a respirar profundo. Inhalamos. Grande. Grande. Exhalamos. Y felicitaciones. Campeones y campeonas. Hicieron un excelente trabajo el día de hoy. Acá les voy a dejar otro video para seguir entrenando. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en una próxima. Pa. Pa. Va. Padre.